Bien amigos, pues ahora estamos aquí grabando unos pescadillos amigos, miren, miren los pescaditos, miren Lindo pescadito, vamos a jugar, ahorita vamos a traer la caña y los vamos a capturar Miren, están buscando comida, miren, están buscando comida, miren Allá están los chiquititos Vamos a estar los chiquititos, no se les ve nada Oh, ya los vi, miren, allá están los chiquititos Oh, son un grupo de amigos Si hacen amigos, dicen, no, el amigo Dicen, son más grandes que el tragar, dice Mande Bien, pues aquí estamos viendo los pescaditos, lindo pescadito, ya se fue el pinche pito